No te salvó mi corazón Pero tu mano me rescató Del fuego yo volví a nacer La salvación en ti encontré Tu amor no puedo expresar Seguiré por la eternidad En tu gracia caminaré En libertad siempre viviré En ti, en ti, en ti Soy libre, sé exaltado, sé exaltado Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba Tú vivo estás en mí No hay nadie en tu lugar Eres el fin, oh Dios Eres mi libertad Oh, 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 oh-oh Oh, oh, oh-oh Al pasar por la oscuridad Tu luz siempre me guiará Tres cadenas y sus romper Con su mano me rescató Este mundo terminará Yo seguiré hasta el final A semillas de voluntad Venga tu reino a este lugar En ti, en ti, en ti Soy libre, se ha exaltado Se ha exaltado Tu amor, tu amor, tu amor No se acaba Oh, oh, oh Tú vivo estás en mí No hay nadie en tu lugar Te necesito Dios Eres mi libertad Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh En ti, en ti, en ti Soy libre, se ha exaltado Se ha exaltado Tu amor, tu amor, tu amor No se acaba Oh, oh, oh En ti, en ti, en ti Soy libre, se ha exaltado Se ha exaltado Tu amor, tu amor, tu amor No se acaba Oh, oh, oh Tú vivo estás en mí No hay nadie en tu lugar Te necesito Dios Te necesito Dios Eres mi libertad Tu vivo estás en mí No hay nadie en tu lugar Te necesito Dios Te necesito Dios Te necesito Dios Te necesito Dios Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh